Mi nombre es Mario Alberto Ponce, soy Secretario General del Sindicato de Empresas de Trabajadores de ANDA Z de El Salvador, una administradora pública de lo que es el servicio de agua potable y sanamiento y nosotros en El Salvador tenemos la amenaza a la privatización que comienza ya por la década de los 90. En el 98 se comienzan a dar una serie de privatizaciones a nivel nacional de cierto servicio que prestaba el Estado como es las pensiones, lo que es Antel que era una empresa de telecomunicaciones, CEL que era una empresa de energía y también se trata de la manera de privatizar lo que es el agua, pero como esas privatizaciones no estaban siendo bien recibidas por la población, no le ponen privatización sino que hacen una descentralización, la descentralización de más de 62 municipios donde forman las administradoras de entre los alcaldes y entre usuarios, pero esta es una forma de ir quitándole al Estado lo que es la administración del agua para después quedarse con un sistema, los sistemas más grandes y así poder privatizar directamente lo que es el agua en sí. Hay un sistema grandísimo que es el sistema de las pavos que se le da agua a más de 2 millones de usuarios, entonces esa privatización era la que se iba a realizar. Luego se detiene la privatización y en el 2006 comienza nuevamente la amenaza privatizadora y ahí comenzamos nosotros con unas organizaciones sociales y sindicales a presentar un proyecto de ley, proyecto de ley para regular lo que era el agua y que además de ser pública también se le diera la participación a la junta de agua y que se le diera la participación a la gente para que cuidara lo que es el servicio y además de eso también se reforestara la parte de El Salvador y así poder tener filtración de agua y tener ya los reservorios completos para poder tener el servicio. En el 2006 que la presentamos no se discutió, sino fue en el 2017 que se comienza nuevamente ya como un tercer intento de discutir esta ley. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales presenta un proyecto también de un anteproyecto de ley para formar lo que es la ley general de agua y se da discusión, se deja el que presentamos nosotros como organizaciones sindicales y sociales en el 2006 y se toma, retoma lo que era el presentado por el Ministerio de Medio Ambiente y se discuten y se aprueban los 22 artículos, pero a finales o en junio del 2017 la empresa privada ANEP con FUSADES presentan también un proyecto de ley y se detiene la discusión que se tenía con el proyecto presentado por el Ministerio de Medio Ambiente. Pero no se da discusión. En el 2017 se pierden las elecciones, el partido de izquierda y la mayor parte de legisladores, de diputados, queda en manos de la derecha. Al nomás tomar posesión, el primer día discuten lo que es el proyecto de ley, pero ya no retoman el presentado por el Ministerio de Medio Ambiente, sino el presentado por la empresa privada y FUSADES. En esa discusión se encuentra en este año 2018 y nosotros hacemos una gran marcha, tanto cuenta de esta amenaza, hacemos una gran marcha hacia la Asamblea Legislativa para tratar la manera de hacerle conciencia y de detener esta privatización. ¿Por qué razón? Porque este anteproyecto de ley presentado por la empresa privada viene a darle la administración que es pública a lo que es un ente privado. El anteproyecto de ley manifiesta de que la administración debe de estar conformada por gente de la empresa privada de la NET, de FUSADES, de FUNDE, que es una fundación pero también es de corte de derecha, la ASI, que es la ración de industriales y también la Cámara de Comercio. Entonces quiere decir que ahí estaba la parte privada que iba a administrar lo que es el servicio de agua. Entonces al darnos cuenta hicimos la movilización, cerramos lo que era alrededor de la Asamblea Legislativa y de luego hicimos otras marchas. Por ejemplo el 16 de junio hicimos una marcha hacia el Salvador del Mundo donde participaron más de 25 mil personas. Luego hicimos una serie de cierres de calles. Aún estuvimos en las fronteras, en las dos fronteras entre Guatemala y El Salvador y también la frontera entre Honduras y El Salvador. Entonces esta amenaza todavía la tenemos latente porque no sólo se están queriendo tener la administración sino que además de eso vienen también a querer regular lo que es el agua lluvia y el agua de los ríos, el agua de los lagos y tener el control completo. Lo que veíamos nosotros como sindicalistas y como organizaciones sindicales y sociales es que la producción de caña de azúcar donde se tiene un tratado o se tiene un convenio entre algunos países asiáticos y los cañeros de productores de azúcar tienen que abastecer este mercado. Al querer abastecer este mercado necesitan más agua porque de esa forma van a tener mayor producción. Entonces la Junta de Aguas y las organizaciones sociales y sindicales están tratando la manera de detener este tipo de privatizaciones. Hoy últimamente se ha detenido pero es porque estamos cerca de unas elecciones presidenciales que vienen en el 2019. El 3 de febrero se elige un nuevo presidente que toma cohesión en junio. Es decir, al tener ellos ya garantizadas lo que es estas elecciones, ahí van a entrarles a privatizar lo que es el servicio de agua. Y todas las aguas a nivel nacional. Entonces ahí es la amenaza de aquellas juntas de agua, aquellas administradoras que tienen las comunidades y también las administraciones que tienen algunos municipios a través de las alcaldías. Entonces todo esto viene a ser más compleja lo que es esta privatización, esta amenaza privatizadora que tenemos. Muy bien. Y el tema, las empresas privadas que tomarían a su cargo la gestión en caso de que se privatice son nacionales o hay empresas de otros países interesadas, ¿ya se sabe cómo es la situación? Prácticamente son empresas nacionales, son empresarios nacionales los que quieren tener el ente regulador. Por dos motivos decimos nosotros. Uno es comercializarlo y lo otro es la agroindustria, la producción de lo que es la caña de azúcar. Entonces ellos vendrían a no pagar y a obtener lo que es el vital líquido. Y dejarían, porque ahí hay que profundizar, hay que hacer pozos profundos y la misma ley también establece que van a tener como prioridad estos empresarios, estos agroindustriales, para poder extraer el líquido y poder regar lo que es las plantaciones de caña. Los otros vendrían a secar los pozos o el abastecimiento que tienen las comunidades. Nosotros creemos que además de tener lo que es la contaminación de los ríos, tendríamos también contaminación de las aguas, poquita agua que quede, y además de eso sería más cara y más escasa. Y la relación con otros conflictos en el país conectados con el agua, ya con las fuentes, quizás fuentes contaminadas por el extractivismo, o incluso la agricultura extensiva, y los movimientos que pueden estar involucrados en la defensa del agua o de los recursos, ¿cuáles son las situaciones que ustedes ven? ¿Ustedes están involucrados también en esas luchas? Nosotros como sindicato formamos parte del foro del agua, que es un foro que aglutina a más de 70 organizaciones sindicales y sociales, y tenemos esa lucha que hemos empezado desde junio del 2017, junio del 2018, y estamos reuniéndolos cada lunes. Cada lunes tenemos una reunión y donde se plantean las estrategias que hay que seguir para lo que es el resto de la semana. Y el día martes estamos en la Asamblea Legislativa observando los movimientos que hace la Comisión de Medio Ambiente, y el día jueves nos hacemos presentes también a la Asamblea Legislativa para observar la plenaria. O sea, hay una vigilancia constante para que no se vaya a sorprender, no lo vayan a sorprender y sacar una ley así sin dar una cuenta. Dentro tenemos también, además del foro del agua, también hay otras organizaciones como COMPAS, que también nos están apoyando o nos apoyamos conjuntamente porque el afectado no solo es el trabajador de ANDA, como trabajador, sino también el usuario. También el ser humano como tal se siente amenazado por esta privatización. Entonces ahí hemos coincidido todos. Y eso es lo bueno de esta lucha que tenemos. Porque al tener conciencia de la gente de la amenaza, entonces ahí participa. Y al participar nos hace más fuerte la lucha. Esa lucha que también estamos trasladando hacia estos municipios que tal vez no han visto la amenaza, pero les hacemos conciencia. También a los trabajadores, en cada una de las asambleas informativas que les damos, les hacemos conciencia de la amenaza de la privatización. Y el tema de las amenazas que ustedes reciben, o amenazas o ataques, que los militantes ambientales, sindicales y otros, en realidad es un problema regional que tenemos en este momento y me imagino que El Salvador no es una excepción. ¿Cómo está esa situación? Amenazas directamente no han habido, pero sí han habido maltratos. Por ejemplo, cuando hemos estado en la Comisión de Medio Ambiente porque hemos solicitado participar, se nos apaga el audio o si no, se nos dice que nosotros tratamos la manera de hacerles creer a la gente de la privatización y ellos no están en esas condiciones de privatizar. Lo único que quieren, dicen, es que la administración sea el privado, pero que no van tras la privatización del agua. Y que el agua no se puede privatizar. Además, nos han dicho que ellos han hecho estudios y que hay agua suficiente para todos. Y que el hecho de que la agroindustria utilice agua no quiere decir que nos vayamos a quedar secos. Pero nosotros también hemos tratado la manera de tener algunos resultados, algunos estudios que se han hecho, más que todo la Universidad Nacional y otras organizaciones, es que no existe ese vitalíquido. No existe agua en sí para abastecer al ser humano y abastecer lo que es la industria de la caña. Entonces, el que nos venga a decir que hay agua para todos es falso, es falso, completamente falso. Además de eso, los ríos se están secando, hay una contaminación excesiva y eso no permite tener agua de calidad. Nosotros estamos también haciendo el esfuerzo de que, como trabajadores, tenemos la obligación de dar un buen servicio a la población y además de eso, también es necesario que se reforeste todo el país. Estamos diciéndole al Ministerio del Medio Ambiente que es necesario hacer una política de reforestación porque eso nos va a permitir tener, al menos, los reservorios naturales que se encuentran puedan tener ya este vitalíquido. Pero estamos también nosotros tratando la manera de incidir en que las políticas que debe de impulsar todo gobierno, independientemente del color que se tenga, es hacia la vida del ser humano. Nosotros no podemos permitir que el vitalíquido se convierta en una mercancía porque eso vendría a tener más riqueza de uno a poco, pero a costa de la vida de los demás. Creemos que la lucha continúa y estamos preparados para ello. Por el momento no sentimos una amenaza directa, pero eso no quiere decir que en el futuro, pasadas las elecciones, esto vaya a cambiar. Ahí es donde nosotros debemos de prepararnos porque esa amenaza está latente de ir en contra de aquellos que se oponen a esa privatización. Los compañeros del Foro del Agua sí han manifestado desde que le dan seguimiento, pero ellos tratan de la manera de identificar quién los sigue o quién los persigue y por qué los persiguen. Entonces, creo que ahí es donde se va viendo de que eso puede ser más intensivo ya para este próximo año que una vez pasando en las elecciones. Bueno, muchas gracias. ¿Algún otro comentario adicional? Bueno, nosotros ya como comentario, no solo estamos tratando la manera de detener la privatización del agua, sino también estamos en otro tema, en el tema de pensiones, que es un tema también que viene a afectarle a todos los trabajadores públicos y privados. Una vez se da la privatización de lo que es INPEP, que era la administradora estatal, y se da lo que eran las cinco administradoras que comienzan, y luego quedan dos, que son las que están en el momento. Vienen ya a dar los resultados cuando el trabajador recibe la pensión y ve que esa pensión es mínima, porque antes se le daba al trabajador el 75% de su salario, hoy se le está dando menos del 50%. Entonces, también tenemos ese tema importante que estamos tratando. Hemos presentado a la Asamblea Legislativa una reforma de ley porque hace poco se dio una reforma, pero vino a perjudicar más todavía al trabajador, porque se aumentó la cubota para poderla hacer, para que la pensión pueda ser hasta que la persona muriera, pero eso lo que vino es que la administradora tiene doble ganancia, porque tiene una ganancia para administrar una parte del dinero y el 5% que dice la ley que nos aumentaron, esa la viene también a administrar, pero nos van a reducir cuando tengamos 80 años. Es decir, al salir de 60 años hacia los 80, eso tendría que ser el ahorro que se tenía ya anterior, pero ese 5% lo vamos a recibir después de los 80 años. También se ve que quieren aumentar la edad, pasar de 60 a 65 años, y las mujeres de 55 a 60. También vendría a perjudicar, nosotros creemos que la solución puede estar si se combate la elección y la elevación fiscal, porque el doctor Arias, que falleció este año, decía de que solo en evasión y elevación fiscal eran 2.000 millones de dólares. Entonces, si eso fuera un combate de recuperar esa evasión en la edad de producción fiscal, con un 50% que se recupera son 1.000 millones de dólares, entonces no vendría a resolver el problema de agua y el problema de pensiones. Entonces no tendría por qué estar castigando más a los trabajadores o al pueblo en general. Bueno, muchas gracias.